Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Tercer y cuarto grado de primaria. Iniciando. Conexión Aprendo en Casa. Bienvenidos y bienvenidos, niñas y niños de tercero y cuarto de primaria. Yo soy Techi y esta es Macabot, nuestra amiga virtual que como cada día nos tiene un nuevo desafío de aprendizaje. Gracias a su programa informático, El Gran Desafío del Saber. A ver, ¿están listas y listos para conocer qué es lo que nos tiene preparado para este día? Entonces, no esperemos más. Macabot, tú ya sabes qué poner. Iniciando, activarte. Hola, soy Miguel Ángel y hoy vamos a movernos, saltar y jugar en casa. Pero antes de jugar, vamos a hacer un pequeño calentamiento. Nos tomamos de las manos y estiramos hacia adelante. Eso es. Jalamos, jalamos, jalamos y cambiamos. Hacia el costado. Y ahora hacia el otro lado. Muy bien. Suelto. Ahora mantengo el equilibrio. Una pierna hacia arriba. Eso es. Equilibrio. Vamos, presiono con fuerza. Bien. Cambiamos de pierna. Y presionamos. Respiro y suelto. Muy bien. Vamos hacia abajo. Flexionamos las rodillas. Y empujamos el hombro hacia adentro. Un poco más fuerte. Excelente. Y cambiamos de lado. Va. Muy bien. Y hacia arriba. Eso es. Ahora, equilibrio. Llevamos la pierna hacia atrás. Vamos. Sin caernos. Sin caernos. Eso es. Atentos. Cambiamos. Va. Eso es. Respiro y suelto. Por último, unos saltos con las rodillas bien arriba. Eso es. Y ya está. Estamos listos. ¿Seguro que han escuchado el juego Rayuela? Algunos lo llaman Mundo. También es conocido como Avioncito. Les explico cómo se juega. Van a dibujar en el piso 10 cuadrados organizados de esta manera. Y en cada cuadrado vamos a colocar un número del 1 al 10. El cuadrado número 10 se acostumbra a dibujar más grande. Como aquí. Ahora vamos juntos para explicarte este juego. Posición inicial. Tenemos la ficha en la mano. Y vamos a ponerle en el número 1. Vamos a saltar sin pisar el número 1. Vamos juntos. Y eso. E, 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 ja. Ahora regresamos. Y eso. E, e, stop. Tenemos que recoger la ficha. Y recojo la ficha. Y recién llego a mi posición final. Muy bien. Ya lo entendimos. Una vez más. Ahora toca el número 2. Va. Y... 1. Ah. 1. Y llegué. Regreso. 1. Ah. 1. Y recojo. Vamos. Y... Ah. Muy bien. Una última. Un poco más rápido. Va. Y... Ah. 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 Y... ¿Cómo? Ah. 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 Y... Wow. Wow. Ah. Excelente. Lo hemos hecho muy bien. Nos vemos. Yo ya me hidraté. Espero que ustedes también lo hayan hecho en sus casas. Ah. Estoy muy emocionada. Porque hoy comenzamos una nueva semana de aprendizaje y nuevos propósitos. La semana pasada empezamos a aprender sobre la importancia de la tecnología y los medios de comunicación. Así que esta semana seguiremos hablando de tecnología y ayudaremos a Macabot a ganar una nueva habilidad. Así es. Si esta semana los equipos logran sumar mil puntos, podré subir la experiencia y ganar la habilidad de identificar el funcionamiento de los medios de comunicación más usados. Ah. ¡Ah! ¡Qué interesante! Entonces, Macabot, empecemos de una vez. Iniciando el gran desafío del saber. El propósito del día es el siguiente. Representar los datos de una población a través de pictogramas con escala e interpretarlos. El equipo convocado es el equipo armadillo. ¡El equipo armadillo ha sido convocado! ¡Oh, linda! ¿Estás ahí? ¡El equipo armadillo aceptará el desafío! ¡Hola, Techi! ¡Macabot, niñas y niños! ¡Sí! ¡Claro que aceptamos el desafío! Quiero convocar a Jesús de Catacaos para que ayude al equipo armadillo. Convocando a Jesús de Catacaos, Piura. Miembro del equipo armadillo. Hola a todas y todos. Gracias por convocarlo, linda. ¡Bienvenido, Jesús! ¡Va a estar divertido cumplir el propósito del día! ¡Macabot, por favor, activa tu pizarra virtual y muéstranos la primera pista! Activando pizarra virtual. Esta imagen es fácil. Ya hemos aprendido sobre esto el viernes pasado. ¿Recuerdan qué es? Sí, Techi. Es una tabla de frecuencias. ¡Así es! Y solo para recordar... ¿Qué es una tabla de frecuencias? La tabla de frecuencias es una manera de organizar los datos que se han recogido en una encuesta. ¡Bien, equipo armadillo! Y díganme, ¿sobre qué habrá sido esta encuesta? ¿Qué información se registra en esta tabla de frecuencias? Por lo que dice el título y por el contenido de la tabla, veo que en esta tabla de frecuencias se muestran los tipos de aplicativos para videollamadas y la cantidad de personas que usan esos medios. ¡Ay! ¡Me gusta lo que dices, Jesús! ¡Así es! Es una tabla de frecuencias que muestra los tipos de aplicativos para videollamadas. ¿Cuáles serán entonces estos tipos? ¿Cuáles son las categorías de la tabla? A, B, C y D. ¡Bien! ¿Y qué datos representan las frecuencias? ¿Recuerdan qué es una frecuencia? La frecuencia es la cantidad de personas que prefieren cada tipo de aplicativo para hacer videollamadas. Entonces significa el número de veces que se repite el dato. A ver, ¿cuántas veces se repite en la categoría Teams? ¡Cuarenta, Tetchy! ¡Miren! ¿Y cuántas personas en total usan un tipo de aplicación? ¿Cómo podemos saberlo? Sumando la cantidad de personas que prefieren cada medio de comunicación, es decir, cincuenta más, más sesenta, más veinte, más cuarenta. ¡Y eso es igual a... ¡Ciento setenta! ¡Ciento setenta! ¡Bien, equipo armadillo! ¡Ciento setenta personas fueron encuestadas para saber qué tipo de aplicación para videollamadas usan los jóvenes para comunicarse! ¡Makabot tiene una pregunta sorpresa! La pregunta sorpresa es la siguiente. ¿Cómo se puede representar la información para que sea comprensible y llamativa? ¡Qué pregunta sorpresa tan interesante! Creo que ya saben la respuesta, ¿no? Eso es fácil, Tetchy. Lo aprendimos el día viernes. Podemos representar la información en un pictograma. ¿Y recuerdan qué es un pictograma? Yo no lo recuerdo del todo. No te preocupes, Olinda. Yo te explico. Un pictograma es un tipo de gráfico en el que se utilizan dibujos y símbolos para representar cantidades o datos obtenidos en una encuesta. ¡Cierto! ¡Es muy llamativo usar dibujos! Sí, esa es la idea. Que los gráficos sean sencillos de leer y llamen la atención. Entonces, ¿qué íconos elegimos para representar las cantidades en nuestro pictograma? ¿Qué les gustaría? Si las cantidades representan personas, deberíamos usar íconos que representen personas. ¿Un ícono como este? Me gusta. Entonces, empecemos a hacer nuestro pictograma. Le pondremos el mismo título que tiene la tabla de frecuencias. Tipos de aplicativos para videollamadas que usan más los jóvenes para comunicarse. Ahora, ¿qué debemos hacer? Yo creo que debemos escoger la escala del ícono. ¡Bien! ¿Cuál creen que debe ser la escala? Yo noto que las cantidades mostradas en la tabla de frecuencias son múltiplos de 10, por lo que sugiero que esa sea la escala. Olina, ¿estás de acuerdo? Sí, Tetchy. Todas las cantidades se pueden representar de 10 en 10. Entonces, ahora tocaría un descanso. ¿Les parece? Sí, pero antes... ¡Makabot! ¡Muéstranos el avance del equipo armadillo! Han logrado el 25% de la resolución del desafío. ¡Pero después del descanso estoy segura de que resolverán el desafío! ¡Niños y niños! Vamos a tomarnos un descanso y luego elaboraremos el pictograma. ¡Nos vemos en un rato! Pero antes los dejo con un mensaje de mi querido Héctor Gallo. ¡Cucurucu! ¡Santas plumas del águila! No se olviden de desinfectar. Ya saben, todo, todito, todo. Todo, todito, todo. Lávense las manos y mantengan el distanciamiento social. No olviden que la mascarilla debe cubrirnos hasta la nariz. O en mi caso, el pico. ¡A seguir cuidándonos! ¡A seguir cuidándonos! ¡A seguir cuidándonos! ¡Nos vemos! ¡A más! Estudiar a distancia es una experiencia nueva para niños, niñas y adolescentes. Sobre todo en estas circunstancias. Por eso es fundamental que hoy nos acompañemos más que nunca. Trátalos con mucho cariño y paciencia. Reconoce sus avances. Y recuérdales que el esfuerzo es la clave para mejorarlo. Y lo más importante, anímalos a seguir aprendiendo en casa. ¡Juntos lo lograremos! Gobierno del Perú Descanso terminado. Las niñas y los niños están nuevamente conectados. ¡Perfecto! Niñas y niños, espero que ya estén sentaditos y listos para seguir aprendiendo. ¡Qué bien! ¡Equipo armadillo! ¿Están ahí? ¡Por supuesto, Techi! El equipo armadillo, siempre listillo. Techi, nos quedamos en que íbamos a representar en un pictograma la información representada en la tabla de frecuencias. ¡Ajá! ¿Y qué era un pictograma? ¿Lo recuerdan, verdad? Yo ya lo aprendí. Es un gráfico en el que se utilizan dibujos o símbolos para representar las cantidades de una encuesta. Nosotros vamos a utilizar el ícono de una persona. Cada ícono equivale a 10, por lo que decidimos que nuestro pictograma tiene una escala de 10. ¡Me gusta! ¡Entonces, Macabot! ¡Ayúdanos a elaborar un pictograma! ¡Bien! ¿Y cuáles serían las variables? Tipos de aplicativos para videollamar. En la parte vertical y en la parte horizontal se pondría la cantidad de personas. ¡Entonces, empecemos a llenar el pictograma! A ver, ¿cuántos jóvenes prefieren A para comunicarse por videollamadas? Para ello, es importante que volvamos a ver la tabla de frecuencias. ¡Cincuenta! ¡Bien! ¿Y eso, a cuántos íconos equivaldría? Cincuenta personas prefieren usar la aplicación A para realizar videollamadas. Si cada ícono equivale a 10, entonces necesitaremos cinco íconos. ¡Bien! ¿Y cuántas personas debería tener la aplicación B? ¡Seis! ¿Cuántas personas en total usan ese medio para comunicarse? Como cada ícono equivale a 10 personas, sumamos seis veces, es decir, 10 por 6, que es igual a 60 personas. ¿Y cuántas personas deberíamos colocar en la aplicación C? ¡Dos! Porque como cada ícono equivale a 10 personas, sumamos dos veces 10, es decir, 2 por 10, que es igual a 20 personas que usan la aplicación C para realizar videollamadas. Y por último, debemos colocar cuatro personas en la aplicación D, porque si sumamos cuatro veces 10, es decir, 4 por 10, y eso es igual a 40. ¡Bien, equipo armadillo! ¡Han completado el pictograma! Y ahora podemos identificar de manera más visual cuál es la aplicación más usada por los jóvenes para comunicarse. Entonces, ¿cuál sería la aplicación que más usan los jóvenes? ¡La aplicación B! ¡Así es! ¿Y por qué? Porque hay mayor cantidad de íconos en comparación con el resto de aplicaciones. ¡Me acabó! ¡Tiene una pregunta sorpresa! La pregunta sorpresa es la siguiente. ¿Cómo se le conoce a la variable con mayor preferencia? Yo creo que lo recuerdo. Tiene un nombre de moda. Eso es, Solinda. La mayor frecuencia se conoce como moda. En este caso, la moda es la aplicación B. ¡Estoy impresionada, equipo armadillo! ¡Muy bien! ¡Makabot! ¿Tú tienes algo que decir? Propósito cumplido. ¡Felicidades, equipo armadillo! ¡Han logrado que Macabot ganen 200 puntos! ¡Sí! ¡Lo logramos, Jesús! ¡Qué felicidad! ¡A mí me gustó mucho este propósito! ¡Es que estuvo divertido! ¡Aprendimos mucho! Y por si aún tenemos dudas, aquí viene Macabot para recordarnos y explicarnos aquellos conceptos que no estén claros. ¡Esto es... ¡Makabot lo explica! Niñas y niños, durante el desarrollo del desafío, hemos repasado algunos conceptos importantes. Por ejemplo, hoy hemos aprendido nuevamente sobre los pictogramas. Estos son una manera de representar de forma gráfica los resultados de una encuesta. Para ello, se utilizan dibujos y símbolos que representan cantidades o datos. La distribución de los datos puede ser horizontal, como en el pictograma que vimos hoy. O puede ser vertical. La idea es que estos gráficos sean sencillos de leer y a la vez luzcan muy atractivos y hasta divertidos. Así, todos los podremos entender. Recuerden que los pictogramas nos pueden ayudar también en situaciones diarias. Por ejemplo, podemos clasificar cuántas películas hemos visto en un mes, armar una tabla de frecuencia clasificando por género de película y colocar en un pictograma si hemos visto más cintas de acción, drama, comedia o aventura. En el caso de las películas de acción, he visto 8 veces este tipo de películas. Para el caso de las películas dramáticas, he visto 10 veces. Para las comedias que me causan mucha risa, he contado 12 veces. Y para las películas de aventura que me gustan mucho, las he visto 14 veces. Para clasificar los datos en el pictograma, podemos utilizar una leyenda que señala que el ícono de película es igual a dos veces la película vista. En este caso, utilizaremos un pictograma vertical para evidenciar cuál es mi género de película favorito. Como vemos, las películas que más me han gustado son las de aventura. Por ello, podemos decir que las películas de aventura son la moda de este pictograma, ya que este concepto se refiere cuando un valor aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos. Y mediante esta gráfica, podemos observar con mucha facilidad esta información. Desde nuestras casas, podemos pensar, ¿qué otras actividades podemos representar en un pictograma? Ahora que han aprendido esto, pónganlo en práctica. Y no se olviden que, para cualquier duda, aquí estoy, porque Macabot lo explica. ¡Gracias, Macabot! Niñas y niños, hoy hemos seguido aprendiendo qué es un pictograma y cómo elaborar uno. Y así, hemos descubierto cuál es el tipo de aplicación para videollamadas más utilizado por los jóvenes. ¡Estimadas familias! Al igual que en este programa, podemos aprovechar diversas situaciones de la vida cotidiana para apoyar a nuestras niñas y niños en su aprendizaje. No olviden que las actividades que vemos aquí sirven a todas las personas de todas las edades y pueden fortalecer y unir a las familias. Y eso ha sido todo por hoy. ¡Nos vemos mañana! Recuerden que yo estaré aquí, con Macabot, para conectar a todas y todos a mi red para seguir aprendiendo. ¡Nos vemos mañana con un nuevo propósito! Cortando la conexión en 3, 2, 1 Aprender en casa nos hace pasar más tiempo conectados en Internet, lo que podría generar algunos riesgos si no tomamos las precauciones necesarias. Conversa con tus hijos e hijas sobre los peligros que hay en Internet, la importancia de cuidar sus datos personales y no hablar con extraños. Que sepan que frente a cualquier duda, pueden siempre acudir a ti. Y lo más importante, anímanos a seguir aprendiendo en casa. ¡Juntos lo lograremos! Gobierno del Perú Gobierno del Perú